Atención, vamos con noticias de última hora. Zelensky, Rusia sufre bajas gigantescas en el este de Ucrania. El presidente ucraniano sostuvo que mientras más soldados pierdan los rusos, más rápido podremos poner fin a este conflicto, aseguró que Ucrania es más fuerte hoy que hace un año. No olvides suscribirte a este canal si quieres estar bien informado, enterado de lo que pasa a última hora y dejar un comentario. Muchísimas gracias. El presidente Zelensky aseguró que las fuerzas de su país están infligiendo bajas gigantescas a los invasores rusos cerca de la ciudad de Buledar, en la región oriental de Donbass. En su habitual mensaje videograbado distribuido por distintas redes, el mandatario reconoció que la situación no es fácil para las tropas ucranianas, que pese a todo resisten en sus puestos. La situación es muy complicada y estamos luchando. Estamos doblegando a los invasores e infligiéndoles bajas gigantescas, sostuvo antes de mencionar a las ciudades ucranianas, donde los combates se han concentrado en los últimos meses. Mientras más baja sufre a Rusia allí en el Donbass, en Bakhmut, en Buledar, Marinka, Kremina, más rápido podremos poner fin a este conflicto con la victoria de Ucrania, aseguró. Zelensky explicó que la comandancia de jefe de sus Fuerzas Armadas, así como los comandantes locales en los distintos frentes, le entregaron reportes de la situación sobre el terreno. Escuché reportes detallados de cada posición de combate de cada zona. Estamos analizando la situación, haciendo todo para preparar nuestras acciones para el futuro inmediato. Más fuertes, más débiles. Esta misma jornada, en entrevistas concedidas a medios italianos a horas de que llegue a Q, la primera ministra, Giorgia Meloni, Zelensky adelantó que la ofensiva rusa tan anunciada podría comenzar en los próximos días, pero garantizó que Ucrania es mucho más fuerte que hace un año cuando comenzó la invasión ordenada por el régimen de Putin. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al Día. La guerra en Ucrania ha sido el tema dominante en el segundo día de la Conferencia de Seguridad de Múnich, considerada el acontecimiento internacional sobre defensa más importante del mundo. En su intervención, la ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baabok, la ministra de Exteriores de Alemania, dijo que la guerra podría terminar cuando las tropas rusas se retiren de Ucrania. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, confirmó el compromiso de Washington con sus aliados de la OTAN y dijo desear un futuro seguro y estable para Europa y Ucrania. A su vez, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, subrayó la necesidad de actuar de manera conjunta en materia de defensa. Rusia no debe tener y no tendrá éxito con su imperialismo y su desprecio por la ley internacional y la arquitectura de paz internacional. Como ni la diplomacia ni las sanciones económicas lograron que Putin cambiara de curso, nuestra demostración de fuerza es la respuesta adecuada. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, también se dirigió al público en la Conferencia de Seguridad de Múnich en una clara referencia al presidente ruso, Vladimir Putin. Estados Unidos ha determinado formalmente que Rusia ha cometido crímenes contra la humanidad. y me dirijo a todos los que han perpetrado estos crímenes y a sus superiores, que son cómplices de estos crímenes, tendrán que rendir cuentas. Antes de este programa hablé con nuestra enviada especial a la Conferencia de Seguridad de Múnich, Karol Guerrero, y le pregunté por esas declaraciones de Kamala Harris y por la forma concreta en la que Estados Unidos piensa hacer que Rusia rinda cuentas. La verdad, Javier, al respecto no dio muchos detalles. Lo que sí dijo es que Washington está apoyando los procesos judiciales que se están llevando a cabo en Ucrania y también las investigaciones que se están llevando a nivel internacional. Dice ella que los crímenes, lo que ella llama crímenes contra la humanidad, no pueden quedar impunes, pero la verdad es que no dio una hoja de ruta de cómo sería ese proceso. Lo que sí ha asegurado es que se trata de un interés de carácter moral, porque sencillamente no se puede dejar todo esto que ha ocurrido en Ucrania en la impunidad, según palabras de Kamala Harris. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió sobre la influencia que podría tener en la política exterior china una victoria de Vladimir Putin. Stoltenberg llamó a no cometer con China, citamos, el mismo error que con Rusia, en referencia a la dependencia de los países de Occidente de los regímenes autoritarios para el suministro de productos y materias primas. Incluso si la guerra terminase mañana, nuestro entorno de seguridad ha cambiado de manera permanente. No hay vuelta atrás. El Kremlin quiere una Europa diferente, donde Rusia controle a sus vecinos. También sabemos que Pekín está observando de cerca el precio que Rusia paga o la recompensa que recibe por su agresión. Lo que está ocurriendo hoy en Europa podría ocurrir mañana en Asia. Por tanto, la guerra de Ucrania demuestra que la seguridad no es regional, sino global. Unas declaraciones que llegan mientras los líderes mundiales esperan a que China dé a conocer más detalles sobre la iniciativa de paz entre Rusia y Ucrania que su ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, anunció en el marco de la Conferencia de Seguridad. El jefe de la diplomacia china, con una perspectiva muy diferente sobre su país de la que presentan sus colegas de Occidente, dijo que su país está firmemente del lado de la paz y reveló que planea viajar a Moscú directamente desde Múnich para impulsar su plan de diálogo. El ministro de Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleva, agradeció la voluntad de China de mediar en el conflicto y dijo que se reunirá con Wang Yi, pero también subrayó que Kiev no hará ninguna concesión respecto a su integridad territorial. Una posición compartida por su homóloga alemana, Annalena Baabock, y otros líderes occidentales. Y nuestra enviada especial, Carol Herrero, también dio seguimiento a las declaraciones de la delegación china. Le pregunté qué más se sabe sobre esta iniciativa y qué tanto se percibe China como un mediador legítimo en la conferencia en Múnich. Pues Javier, la verdad es que Wang Yi, el jefe de la diplomacia china, no dio detalles, algo que tampoco sorprende porque estamos hablando de un país en el que se hacen las cosas con mucha discreción, a veces incluso con hermetismo. De manera que esto nos sorprende. ¿De cómo se ha recibido la propuesta? Pues la verdad es que no he visto mucho entusiasmo aquí en Múnich. Claramente hay desconfianza hacia China, una desconfianza que por lo menos para Estados Unidos ha venido en aumento en los últimos días con estas tensiones generadas por los globos que, según Washington, son globos espía que han aparecido en cielo de su territorio, de territorio estadounidense y también canadiense. De manera que hay desconfianza y se ha habido más recelo, particularmente en las recientes jornadas. Ahora hay algunas voces que dicen que de pronto la cercanía de Rusia y China puede ser útil a la hora de hallar una salida negociada, pero son pocas las voces que creen que esto sea posible. Tú mencionabas a Kuleba, el ministro de Exteriores de Ucrania. Él en efecto agradeció a Wang Yi por esta iniciativa, pero también el mismo Kuleba dijo minutos después que los países que se consideren neutrales en esta guerra de Ucrania básicamente están apoyando a Rusia. No hablo de China, pero tácitamente para muchos también ese mensaje iba para China. De manera que reina la desconfianza y por ahora, como te digo, aquí en esta conferencia de seguridad de Múnich, esa propuesta que ha hecho Wang Yi no ha sido recibida con gran entusiasmo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.